Ofrezco una disculpa, aguánteme tantito Edgar, aguánteme tantito Bernardo Cuevas en Pasco, Washington, Oscar Domínguez en Dallas. Regreso al caso de la señora Juliana Corona, quien nos toma la llamada desde Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México. Me ha estado buscando, porque ella y su esposo escuchaban sin censura, el esposo se vino, cruzó como indocumentado a Estados Unidos, lo detuvieron, está en un centro de detención, podría pasarse hasta medio año en el centro de detención, y él le pidió que nos llamara sin censura para que la apoyáramos. Juliana, nuevamente, ¿cuál es el nombre de su esposo? Roberto Muñoz. Roberto Muñoz, mire, vamos a llamar al consulado, y les voy a decir que usted está en la línea, y de ahí usted haga las preguntas correspondientes. Entonces, es muy probable que en el consulado nos digan que no le pueden ayudar vía telefónica o lo que sea, pero lo que quiero es que ellos estén enterados del caso de su esposo. ¿Cuál es el nombre completo de su esposo, Juliana? José Roberto Muñoz Rivera. Ok. José Roberto Muñoz Rivera. Bueno, vamos a hacer la llamada. Ponme el aire, Richard, porfa. Para llamar al consulado de Del Río, Texas, al departamento de protección, a ver qué nos dicen, a ver qué servicios nos ofrecen, qué herramientas, y si no, no se preocupe, de todos modos le voy a llamar a la abogada, como le prometí. Sí, muchas gracias. Es el número que aparece en el consulado. A ver, quítenlo, 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 por favor. A ver, ese número, a ver, verifiquémoslo, Ricardo, antes de tirar la piedra, por favor, porque si este es el número que aparece en la página del consulado del Río, Texas, entonces tenemos una grave situación. Ayúdenme, por favor, muchachos. ¿Cuál es el número a marcar? Ahí está arriba los números a marcar, ¿no, Richard? Más arriba. Ahí no está en eso. Bueno, les pido, por favor, a mis compañeros que me ayuden para marcar al consulado de Del Río, que es el más cercano a donde se encuentra detenido el esposo de Juliana. Vamos a ver si este sí es. Consulado de México, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién desea hablar? Con el departamento de protección. Una persona está detenida en un centro de detención y necesito ayuda. ¿De dónde está detenida esta persona, si es tan amable? ¿Ahí en Valverde se llama? ¿Texas? Permíteme un segundo. Bueno, no me dio el nombre y nos dejó esperando. Consulado de México. Sí, buenos días. Disculpe, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién quiere hablar? ¿Con quién tengo el gusto, señor? Con Carlos González. ¿Con quién quiere hablar? Con don Carlos González. Necesitamos ayuda porque hay un detenido en el centro de detención de Valverde y queremos ver si nos pueden dar recursos, orientación o algo y tengo entendido que no han visitado al detenido ni ha habido comunicación con el consulado. ¿Cuál es su nombre? ¿Del detenido? De usted. Ah, Vicente. ¿Vicente qué? Vicente Serrano. Es que yo no estaba hablando con usted, señor. No sé con quién estoy hablando. ¿Es familiar del detenido? Perdón, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo yo? ¿Quién es usted para darle mi información? Perdón. Con Carlos González, del Departamento de Protección. Ah, la señora Juliana Corona es la esposa del señor. Aquí está conmigo. Juliana, ¿le puede, por favor, dar los datos a este señor? Sí, claro que sí. El nombre de mi esposo es José Roberto Muñoz Rivera. Muy bien. ¿Y qué fue el último que supo de él? Pues está detenido desde el 25 de junio y me comentaba él que iba a estar entre seis y ocho meses. Era lo que le decía a la licenciada que le pusieron ahí mismo. Y solo quiso cruzar una sola vez y me comentaba que, pues yo veo también que es mucho tiempo. Muy bien, mire, aquí tengo la información disponible en el sistema de las Cortes Federales de Estados Unidos. Es que fue detenido el 25 de junio. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Su abogada es Cristina Norton. Ajá. Y, pues, la sentencia fue programada para el primero de agosto. Es decir, el primero de agosto él va a presentarse en la corte y el juez le va a decir cuánto tiempo va a continuar detenido. Es decir, ahí vamos a saber cuánto tiempo va a ser la sentencia. Pero no podemos hacer nada para que lo dejen ya salir y no esté tanto tiempo ahí adentro. No, o sea, él tiene que enfrentar su proceso jurídico con las autoridades de Estados Unidos. En este caso es lo que está sucediendo. O sea, el procedimiento va avanzando. Y, pues, el último paso es el primero de agosto, que es la sentencia. Oiga, señor, ¿y ustedes desde el consulado no le van a ofrecer ni representación, ni ayuda, ni revisita? Perdón, ¿quién es usted? ¿Con quién estoy hablando? Ya le dije cómo me llamo, Vicente Serrano. No, no me dijo, señor. Ah, claro que sí. Me preguntó mi nombre y mi apellido. Le dije Vicente Serrano. Muy bien. Ok, Vicente Serrano. ¿Y desde alguna agencia de apoyo de los migrantes o quién es? Sí, ayudo a los migrantes. Muy bien. ¿De dónde? De Chicago. Ok, este... ¿Puedo hablar con la familiar? Nada más tratamos con los familiares. Ok, muy bien. La dejo, Juliana, que siga platicando con el señor. ¿Cuál es su nombre otra vez, señor? Carlos González. Carlos González. Ok, muy bien. Y trabaja en el Departamento de Protección. Ok, Juliana, ahí la dejo platicando con el señor Carlos González. Sí, gracias. Muy bien. Entonces... ¿Y no nos dan a nosotros alguna ayuda para que lo representen a él, para que sea el proceso más rápido? No, los procesos no pueden ser más rápidos. Es decir, las cortes establecen los procedimientos y el proceso va en marcha como debe de ir. O sea, a él se le asigna un abogado de oficio, como él tiene sus derechos aquí en Estados Unidos. Nosotros como consulado nada más estamos, pues somos el enlace entre las autoridades y los interesados, es decir, entre usted y su familiar. O sea, nosotros podemos verificar que se estén respetando sus derechos, pero no podemos intervenir en el proceso jurídico. Pero, o sea, yo me comunico con ustedes y ustedes me dan nada más información sobre mi esposo. Porque anteriormente yo no me había podido comunicar con ustedes, pero por decir, yo no puedo hablar con él porque las llamadas que hace, más bien que él me hace a mí, son muy caras. Entonces yo tampoco puedo saber cómo está. Pues mire, ahí la situación es que en el centro de detención él no puede recibir llamadas nada más realizarlas. El apoyo que nosotros podemos dar, y de hecho eso es lo que hacemos, nosotros les proporcionamos recursos económicos para que dentro de la prisión puedan adquirir tarjetas de teléfono, etc. Ya una vez que se les apoya con eso, pues ellos pueden ponerse en contacto con ustedes. Sin embargo, esos apoyos son nada más conforme a solicitud de la persona detenida o de sus familiares. En este caso, no sé si ya había realizado la solicitud usted. El compañero que se encarga de esos asuntos ahorita está en otra llamada, entonces no sé si hemos recibido solicitud de su esposo. No, no hemos comunicado nosotros ninguna solicitud. Entonces sí me gustaría hacerla para yo poderme comunicar, o que él se pueda comunicar conmigo. Muy bien. Déjame ver si a mi compañero le falta mucho. ¿Cuál es su nombre? Le voy a tomar su teléfono para ponernos en contacto con usted. Juliana Corona. Gracias. Permítame, se lo doy. El 55... El 59... El 59... El 17... ¿Este teléfono es celular o es de casa? Es celular. Muy bien. ¿De México o de Estados Unidos? No, de México. Ok. Entonces, ¿su esposo está detenido en Valverde, aquí en Del Río? Sí, aquí en la correccional de Valverde. Ok. ¿Esa información cómo la obtuvo? ¿Perdón? O sea, ¿esa información le... ¿Usted recibió llamada de él o algo? ¿O quién le dijo que estaba ahí en Valverde? Sí, él me marcó. Ok. ¿Ya cuenta con su número de preso? Sí. ¿Me lo podría dar, por favor? Sí, permítame. Permítame, permítame, que lo estoy buscando. Sí. Permítame. Permítame. Sí. Gracias. Muy bien. Ahorita, ¿en el número donde está, o sea, lo tiene a la mano? ¿El número donde está? ¿Su celular, o sea, su número telefónico? ¿Tiene el celular a la mano? Sí, el mío, sí. Muy bien. Entonces, en un momento nos ponemos en contacto con usted. Ok, entonces espera la llamada. Muy bien, gracias. A ver si Juliana sigue en la línea. ¿Sigue en la línea Juliana? ¿Juliana, me escucha? Sí, la escucho. Si ve que le va a entrar una llamada, me cuelga sin ningún problema para que atienda esta llamada. Ok, está bien. Ay, pues, es que era lo que yo decía, de ellos también deberían, o deberían de ayudarnos con un licenciado, porque con la licenciada que yo he hablado, este, es muy, o sea, no me explica bien. Nada más me dice, son de ocho meses y ya. Pero es que, ¿por qué o algo? No me explica nada. Es que es una abogada de oficio y desafortunadamente muchas veces tienen tanto trabajo, tantos casos los de oficio que así. Lo que me sorprende, debo de admitir, y ojalá que la gente que estaba en línea no se haya ido, se haya aburrido, lo que haya pasado, se haya sacado de onda por lo que estábamos haciendo. Pero en este ejercicio, en este ejercicio… Ya me está entrando la llamada, perdón. Vaya y conteste, nos comunicamos después, Juliana. Bueno, dejamos ir a Juliana, que ella hable, pero Ricardo Toño, amigos, espero que ustedes aprecien lo que estamos haciendo. Le hemos dado todos estos minutos, no interrumpimos la llamada, solamente pusimos silencios en los números de teléfono, en el número de reo, por obvias razones. Siempre al pendiente de que si había información confidencial o muy íntima, que la quitáramos del aire. Pero en este ejercicio ustedes tienen mucho que ver con sus aportaciones. Ustedes espero que vean la labor que también estamos haciendo aquí desde Sin Censura, que no nada más es gritonear, es criticar, es madrear, es mentarle la madre al presidente. No, estos casos son importantísimos. Y me queda claro, Toño, Ricardo, que nos mienten, nos mienten con todas sus letras. ¿Cuántos millones traían perdidos de la Fundación Juntos Podemos? Mil millones. ¿Cuántos millones se utilizaron en difusión, en publicidad, en lugar de esto? Para esto era el dinero que se había dado, hace unos días lo decíamos. Y los otros mil millones también que Peña Nieto había puesto, según esto, para la protección del migrante acá en Estados Unidos, Vicente. Si la protección del migrante significa, tanto para Secretaría de Relaciones Exteriores como para el gobierno mexicano en general, una pinche pedorra tarjeta telefónica que todavía con toda la burocracia existente... Que se la metan por el... Carajo, pero Vicente, no podemos tener un presidente con bombos y platillos que anuncia, incluso que están chingando a su madre desde hace tanto, de la protección al migrante. Eso es lo que nos merecemos con tanta inyección de capital que le hacemos al país. Una pinche pedorra tarjeta de teléfono que todavía tienen que solicitar con toda la pinche burocracia del mundo. Y luego aparte, Ricardo, otra cosa. El del Departamento de Protección preguntándole a la señora cuando lo que nosotros pensábamos era que los empleados del Departamento de Protección se daban la vuelta por los centros de detención, por las cárceles. Claro. Él preguntándole a ella en lugar de que ella le pregunte a él. Este hijo de puta debe estar rascándose los huevos en el aire acondicionado ahorita en temperaturas que ya escalan los ciento y pico grados Fahrenheit, Vicente. Y precisamente estas preguntas lo hace para seguirse rascando los pinches huevos chingada madre. ¿Y sabes qué? ¿Dónde quedó eso de que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos iban a ser absolutos centros de defensoría de inmigrantes? Lo que dijo Enrique Peña Nieto. ¿Dónde quedó eso? O sea, verdaderamente no proporcionan un abogado ellos. Era lo que yo entendí. Yo entendí que a lo mejor el gobierno mexicano proporcionaba un abogado. No proporciona un abogado. Como bien lo dicen ustedes, no tienen ni idea de la gente que está en las cárceles. Se supone que cuando un mexicano entra a cualquier prisión en el mundo, se le tiene que notificar al consulado. Y el consulado tiene que hacer algo al respecto, al consulado o a embajada, dependiendo del país. Pero disculpa, ellos son muy respetuosos de cómo siguen los lineamientos las autoridades estadounidenses. Así que ellos simplemente tienen que esperar pacientemente a que llegue el primero de agosto, porque por supuesto no es su papá, no es su hermano, no es su tío. Ahí te va lo que voy a decir. Perdón, Toño, ahorita vamos y se me hace que se nos viene el tiempo encima. A ver, le da el gobierno de Peña Nieto mil millones de pesos a la Fundación Juntos Podemos para supuestamente ayudar a los migrantes en Estados Unidos. La que dirige o de la que es presidenta honoraria Josefina Vázquez Mota, quien ahora va al Senado como plurinominal por el PAN. No pasa nada. Anuncian otros mil millones de pesos para darle representación en ciertos casos a los migrantes. Después se van otros tantos dineros que se supone se van a repartir entre los consulados y en lugar de utilizarlos para la representación legal, se utilizan en publicidad o en el área de comunicación. El gobierno, por eso yo le miento la madre a Peña Nieto y a Luis Videgaray y al que se me ponga enfrente. Y si el próximo gobierno sigue con estas, ojalá que no, también se la voy a mentar. Fíjese lo que está pasando. Nosotros vamos a terminar, nosotros aquí en Sin Censura vamos a terminar poniendo en contacto a la señora Juliana, Juliana Corona, con socios de nosotros que son abogados, en este caso la abogada Lourdes Montagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, lo que una de dos o ellas nos van a ayudar o nosotros vamos a tener que conseguir los fondos para pagarles. Y el gobierno de México, bien gracias. Pero eso sí, háganle su videíto a Peña Nieto para que se pare la nalga y se pare el cuello. Eso sí, hagan conferencia de prensa en los consulados cuando vaya Luis Videgaray para anunciar esto que ya mencionaban mis compañeros, que los consulados iban a defender a capa y espada a los paisanos. Esta llamada, ¿saben qué? Me da coraje, sí, pero sobre todo me da una gran tristeza. Me da una gran tristeza que nos sigan tratando con la punta del pie, que sigamos siendo los migrantes un cero a la izquierda, que los consulados se hayan convertido en agencias de colocación de juniors, hijos de políticos o prepotentes ante todo, Vicente. No sé, no sé. Y mira, siempre te critico a veces porque cuando explota Ricardo es muy fuerte, Ricardo se oye muy fuerte, pero ¿sabes qué? Hoy tienes toda la razón. Me duele la cabeza, Vicente, me duele la cabeza. Y es que luego estamos en... Y vi a Toño que le pegó, literal, casi hace un hoyo en la pared, porque le pegó con el puño de la frustración. Ustedes no lo ven, yo sí lo veo y lo menciono no para dejarlos evidenciados ni por nada, compañeros, pero es encabronante esto. Es esto mucho de lo que tiene que cambiar. Por eso les digo que nosotros debemos de ser tomados en cuenta para poderle contar esto al virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y decirle esto es lo que se tiene que cambiar. No me digan que lo sabe, no me digan que están al pendiente de estas cosas, porque lo tiene que vivir, lo tiene que sufrir uno, cabrón. ¿Sabes qué? Disculpen lo que les voy a decir, pero como veo que el caso no tiene... Vamos, o sea, el caso va a ir un poco peor, porque si ya es una fase de sentencia en un proceso penal, es que ya hubo un veredicto y el veredicto fue culpable, y lo van a sentenciar a algo, a este señor. Y los del consulado dicen, hay que dejar el que siga en el curso legal. Eso significa... ¿Qué tal si este señor injustamente lo van a sentenciar como pollero? Exactamente. Esto significa, de nueva cuenta, nosotros lo tenemos en tape, lo tenemos en video, y una vez más el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este caso a través del consulado del Río, Texas, le ha fallado a esa promesa de Enrique Peña Nieto que hizo en febrero de hace aproximadamente un par de años, donde dice, donde haya un mexicano, ahí estará el gobierno de México. ¡Mentira! Hay un mexicano en un centro de detención y no está el gobierno de México. Mentira, ni siquiera sabían. Ni siquiera sabían de ese mexicano. Yo les voy a decir algo, son un elefante blanco de los más caros del pinche mundo que he visto, porque maman de la teta del mexicano aquí en Estados Unidos, cobrándole por sus pinches matrículas pedorras, con sus pinches pasaportes, los más caros incluso, aquí de México, en Estados Unidos. Y aparte, todavía siguen mamando del pueblo mexicano, ¿para qué? Para hacer absolutamente nada. Y usted lo acaba de escuchar aquí, no le vamos a contar, esto no es una campaña perversa, como lo dice el pendejo aquí de Chicago. ¿Sí? O sea, esto usted lo acaba de escuchar al aire. Y es que verdaderamente el tipo Carlos Fulanito que atendió a la señora, las formas en las que tal vez se refiera a una persona que está intentando ayudarle, por ejemplo, o sea, tenemos a Vicente, ¿no? Y a lo mejor él pensó que se trataba de un activista que estaba ayudando a esta señora. ¿Y cómo trata entonces a un activista que está intentando ayudarle a una señora que no ha podido comunicarse con ellos, por más que lo ha intentado, y que por fin consiguen comunicarse con ellos? Lo tratan con la punta del pie. Y no mentí, dije que ayudaba a los migrantes. Así es, no mentimos para nada. Maldita insensibilidad. Pero pude haberle dicho periodista y cesurra. Maldita insensibilidad, Vicente. Fíjate hasta dónde llega la insensibilidad de estos pendejos. Carlos González, allá del consulado del Departamento de Protección, eres un pendejo, Carlos González. ¿Cómo te atreves a decirle a una señora que tiene a su esposo detenido, que allá se la están viendo las de Caín en México, decirle, ah, mi compañero, el que se encarga de solicitar esas formas para las tarjetas telefónicas, está ocupado. Ahí después le llamamos. ¡Chingas a tu madre, pendejo! ¡Chingas a tu puta madre, Carlos González! ¡Qué insensibilidad! Dígame, ¿qué le puedo ayudar, amigo? Te estás desfundando hoy, carnal. Respira profundo. Me duele la cabeza, Vicente, de impotencia de estar a miles de kilómetros de Del Río, porque honestamente se lo fuera y se lo dijera en su pinche cara este pendejo, Vicente. No puede ser posible. No puede ser posible que de su dinero, para usted que me está viendo en Veracruz, para usted que me está viendo en Colima, en Jalisco, de su dinero está mamando este pendejo de Carlos González en el Departamento de Protección, en el Consulado Mexicano del Río, Texas. Para que lo anote y lo pude. Sí le van a ayudar, sí le van a ayudar. Vamos a esperar a que le ayude. Vamos a ser positivos. Pero ¿saben qué? Nótese mi sarcasmo. La van a ayudar para conseguir una tarjeta telefónica para que le hable a su esposa. Qué desesperación. A lo que yo entendí, salvo que usted me diga otra cosa, a lo que yo entendí, le van a ayudar a gestionar para que compre las tarjetas telefónicas para que le llame a su esposa y nosotros. Y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Simplemente reclamo, este reclamo es para el gobierno de México, pero con mucho gusto por Juliana y por el señor que está en el centro de detención que le dijo, háblale a Vicente Serrano porque ahí nos van a ayudar en sin censura. Fíjese nada más qué responsabilidad para nosotros. Claro, don Roberto Muñoz, le vamos a ayudar al caso de don Roberto Muñoz, pero y con mucho gusto pues. Pero así lo entendí. En el consulado solamente le van a ayudar. Mejor que no le ayuden con la tarjeta. Nosotros le ayudamos, le mandamos el dinero. Y sabes qué, o sea, te digo, creo que pudo haber una fase desde antes de apelación al veredicto, porque si ya es la sentencia es que ya fue un veredicto negativo, de culpable contra inocente, ¿no? Es culpable. Entonces viene la fase de sentencia hasta el primero de agosto. No está todo perdido, se puede apelar, pero hay que ser realistas. El señor va a permanecer más tiempo en la cárcel. Y esa es la gran preocupación que tengo yo. Estoy sintiendo la angustia de la señora Julia porque ella cree, ella piensa que solamente está detenido. La realidad es que ya fue declarado culpable. De acuerdo a lo que escuchamos. De acuerdo a lo que escuchamos, esa es la situación. Eso es lo que me preocupa por Juliana. No va a tener, vamos, o sea, esto va a tomar todavía un tiempo más, que pudo haberse evitado de tener un buen abogado, de desde un principio buscar una apelación, si el consulado hubiera apoyado a los mexicanos. Yo honestamente opino que no le envíen la tarjeta. Esa sería ahí ponérselo en la cara, así restregárselo. Mentarle la madre a la señora Juliana. Eso es lo que nos están haciendo como mexicanos. Te puedo asegurar que si le mandan la tarjeta o le dan dinero al señor, lo que va a pasar es que lo van a poner en la lista de paisanos a los que ya ayudaron. Beneficiados. Beneficiados en el sexenio de Peña Nieto. Así es. O sea, no mames. Imagínate que el señor termine con una sentencia fuerte, porque estamos hablando de tráfico de personas, que es de lo que lo están acusando, ¿no? En caso de que lo acusaban de ser pollero. Grávenme. Es una fuerte sentencia. Grávenme esto y se lo voy a pasar al...